A ver si ya nos ponemos a avanzar un poquito, esto nos dice así. Está Pantojo, baila mi sol. Ahora, saludos a Tanaucalpan, México. Ajá, dice, ¿cómo suena Foris? Está Pantojo, baila mi sol. Está para sonidos Salsamanía. Lo digo yo, está Pantojo, baila mi sol. Y está para Lupita La Coqueta también, para mi canadá de Moy. Producciones Moy Tecama, México. Me dijo a mi clobo, baila mi sol. Saludos para Naucalpan, Estado de México. Seguro, buenos días. Y está para Polinor Segura. Para Lupita La Coqueta. Para la güerita allá en... Pusla Gutiérrez Chávez. A Chilanga Vanga, venga. Gracias a Lupita La Coqueta por compartir el video. Bienvenida, buenos días. Toda la gente que ha compartido el video, muchísimas gracias. Pusla Gutiérrez Chávez. Si tú estás en la boca de la música. Que una vez bailó el sol. Te dio la vuelta al tornillo. Pusla Gutiérrez Chávez. Yo digo yo,шей la cuenta. Para mi canal es Jesús Antonio Farías Ya me acordé de tu papá Ese lunar que tienes junto a la boca Ese frías Ese frías Ese frías Ese lunar que tienes junto a la boca En un solo lugar Ese lunar a mi me toca Ahí va Hasta Pantojo Baila Misón Llegó el nicho Llegó mi amiga Lupita La Coqueta Pero en solideros.tv Ahora, te lo he cabrón ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Baila Misón Baila Misón Baila Misón Baila Misón Baila Misón Música ¿Cómo se llama Foris? Se llama, se llama, se llama, sí Está Pantojo, baila mi son ¡Ándale! Así es, ya estamos en Sonideros.tv Baja la aplicación roja, este... Jesús Antonio Arellano No, Jesús Antonio Frías, perdón Estamos ahí en Sonideros.tv Baja la aplicación roja, ok Es la mejor recomendación que les puedo hacer Hasta Pantojo, baila mi son Oye señores A mi carnalote, la nalguita Bernabé, buenos días Gracias por compartir el video Llegó la nalguita Bernabé, buenos días Saludos para sonido Júpiter, es parte de su esposa la señora Ibi Ríos Y luego sonido sabrosito, Juan Delgado, puro Santa Cruz a tu zapá, buenos días Hasta Pantojo, baila mi son Dice buenos días a toda la cerrada A mi carnalote, la nalguita Bernabé, ahí está A mi carnalote, la nalguita Bernabé, ahí está Así sí, así sí Música Música Súbele, 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 súbele Feliz Hasta Pantojo, baila mi son Y se mandale un saludo para todos los bizcochos A todos los bizcochitos Y a los caballeros Y uno que otro puña Todo, para que vea que la telerita Bernabéa reaparejo ¡Élgalo! Música Música ¡Élgalo! 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 Música ¡Élgalo! Música ¡Élgalo! 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 Música ¡Élgalo! 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 Música Música ¡Élgalo! ¡Élgalo! Saludos para el bolillito de parte de Cary Rodríguez Saludos para el bolillito de parte de Cary Rodríguez Saludos para el bolillito de parte de Cary Rodríguez Saludos para el bolillito de parte de Cary Rodríguez ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Saludos para el bolillo de parte de Yodín Gacari Rodríguez! ¡El bolillito! ¡El mini bolillo! ¡Déjatele! ¡Aquí está Bernabé! ¡Ahora! ¡Nos vamos! ¡Se va el tema! Nosotros nos quedamos Bueno pues desde ahí llegó el temita de hasta Patojo Baila Misón Vamos a continuar en esa mañana